Periodista por herencia y madre desde hace algunos años, Hazel Garay, con su álbum en la mano, recuerda sus primeros pasos por el periodismo nacional. Esos tiempos en los que para ella la televisión era parte primordial de su vida. Siempre he dicho que fue un poco de influencia familiar, porque tenía un tío periodista, una prima periodista, una tía que estaba estudiando periodismo. Y siempre me gustó ver la dinámica, los amigos de ellos que llegaban a mi casa, por ejemplo las tertulias del gremio periodístico, los escuchaba contando las historias de la cobertura de noticias o de la vida misma. Y luego también sí recuerdo cuando yo estaba chiquita, que miraba, me gustaba ver noticieros de televisión y recuerdo la imagen fija de Dennis Schoar presentando noticias, que ahora es el director de la nueva radio ya, junto con una presentadora que no recuerdo el nombre, entonces yo siempre decía que yo quería llegar a ser lo que ellos estaban haciendo. Desde que ingresó a la carrera de comunicación social en la Universidad Centroamericana, se dio cuenta que, aunque le gustaba la televisión, deseaba aún más ser relacionista pública. Su vida dio un giro cuando la oportunidad de manejar el departamento de comunicación de una empresa multinacional de construcciones apareció. La otra vez estaba viendo una entrevista que me realizaron más o menos en 1998-99. Y yo decía en esa entrevista que me encantaba hacer televisión, pero que mi meta era llegar a trabajar en relaciones públicas. En ese entonces le llamábamos relaciones públicas a lo que hoy es comunicación estratégica. Pero yo recuerdo que en esa entrevista yo dije que quería trabajar en lo que era relaciones públicas. Estoy hablando de hace casi 20 años, un poco más de 20 años. Y aunque la televisión siempre me gustó, yo tenía definida esa meta, de que quería trabajar en una institución o una empresa privada en el área de comunicación. De estar frente a las cámaras para presentar un noticiero nacional, pasó a dirigir la comunicación e imagen de CEMEX. Y en su trabajo descubrió que también le apasiona el poder ayudar a los más desprotegidos. Cada quien tiene sus propios objetivos y metas. Lo primero es plantearte qué es lo que querés, hacia dónde querés llegar. Y cuando ya llegas ahí, hacia dónde más querés aspirar. Entonces, y creo que lo básico es vivirlo. O sea, sentir que lo que estás haciendo no es una carga, no es una lucha, no es una obligación, sino simplemente disfrutarlo. O sea, yo disfruto venir a diario a mi trabajo. Disfruto estar con mi familia. Hazel, indudablemente, es una excelente profesional. Y hay dos cosas, entre otras, que yo admiro mucho de ellas. Hazel es una mujer valiente. Y cuando digo valiente, no es que no tenga sus temores, como cualquier persona. Valiente porque es una mujer de retos. Así que, donde ella ha trabajado, donde ha elaborado, sea como periodista, como relacionista público, como alguien que está al frente de la empresa, de la imagen pública de una empresa, siempre ha desarrollado esa actividad, ese trabajo, de esa manera, muy profesional. La organización, sin duda alguna, es una de las claves del éxito que hoy alcanza a Hazel Garay. Ser profesional con muchos años de trayectoria, madre y esposa, requiere de un gran esfuerzo. La comunicación, el poder entender qué son las cosas que ella hace, cuáles son las cosas importantes que les gusta hacer e igual no. Entonces, el éxito que yo veo en esto como madre, como esposa, como compañera, es que ha sabido distribuir ese tiempo y darles a cada uno de nosotros un tiempo de calidad siempre. Le apasiona bailar, ejercitarse, pero lo que más disfruta es poder compartir con sus dos hijos y su esposo. Aunque cada vez que llega a su trabajo, se siente contenta de saber que su sueño profesional está realizado. Cuando no estoy trabajando, me encanta estar con mi familia, me encanta compartir tiempo con mis hijos y con mi esposo, me encanta viajar, ya sea al interior del país o fuera. Creo que eso, conocer otras ciudades, conocer otras culturas, te enriquece, tanto personal como profesionalmente. Me encanta bailar, me encanta hacer ejercicio, entonces soy aficionada, por ejemplo, de los maratones de baile, de zumba, de aeróbico, voy a las carreras, caminatas que se organizan los fines de semana. Entonces siempre me gusta estar en movimiento porque eso me da mucha energía y me mantiene, además de activa, me mantiene de buen humor, digo yo, me mantiene positiva. Bueno, que es una gran admiración que tengo por ella, una profunda y gran admiración por lo que es Geisel Garay como mujer, como profesional, como amiga, como compañera. A sus 40 años de vida, Geisel Garay aún tiene muchas metas por cumplir. Desea seguir viajando por el mundo, compartiendo con su familia y creciendo como profesional. Elizabeth Reyes, Voz TV.